Pero ya me reminente No te llame de mí, yo me dejaste Me buscate, alejaste athletes, na me alejo todo Dime mi genina al tiempo Saludos con mi sufrimiento Por más que me llora no pienso Lo que con decarte que me dice Donc es eso y te mide Llega y lo lloran, lloran, lloran Dime tal como una cosa Llega y lo lloran, lloran Dime tú que se ríe